Bueno, tengo tanto para preguntarte, tanto, 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 pero vamos por la película primero, así le damos el lugar, el espacio a este estreno, que como decíamos es la ópera prima de Julio Chávez como director, que se trata de un artista plástico que decide empezar a filmar a su madre, que lo hace con una pequeña cámara que no mueve, y que es bueno, como el registro, el testimonio de la madre y el encuentro profundo de Javier con esa mamá. ¿Cómo fue ese rodaje y cómo fue el rol de Julio como director y como actor a la vez, no? ¿Cómo fue? Mira, para mí fue muy enriquecedor, en el sentido que Julio tenía una idea muy precisa, y al mismo tiempo muy fluida frente a lo que es ese personaje de la madre. Y en ese sentido fue alguien que me dio, yo creo que certeramente, por lo menos es lo que yo sentí, y también es como si hubiera respetado algo muy íntimo mío siempre, que yo pude, espero haber dejado pasar en el personaje de Elena, de la madre. Permiso que me sumo a la conversación, Marilu, Mariana Merlo es mi nombre. Hola Mariana. Primero necesito transmitirte toda mi admiración, porque realmente cada trabajo tuyo que veo me parece mejor que el anterior, tengo una fascinación por vos, que es muy vergonzosa en este momento, pero... No te equivoques, Mariana. No, además es humilde. Qué grande. Marilu, por favor, por favor, que me pongo nerviosa y tengo que seguir al aire. Lo escuchaba el otro día a Julio en una entrevista que él decía, le preguntaban por qué te había elegido a vos, si se había sido como esa primera opción, él dijo que por supuesto, era la primera actriz que él pensó para este personaje, y él decía que él necesitaba a alguien, lo dijo en un recontra buen sentido, alguien blandita para dirigir, ¿no? Él ponía este énfasis en que ser primerizo en algo no implica que uno no sepa lo que quiere hacer, y vos lo acabás de confirmar, decís que él tenía una idea muy precisa que te guió exactamente en lo que él quería, y que eso vos lo ves como algo beneficioso para tu trabajo. Y uno piensa que una mujer con tu trayectoria, no sé, tal vez no, no sé si estaría tan abierta a ponerse tan en las manos del otro. Lo pregunto en un buen sentido, por supuesto. Mira, Mariana, yo pienso que actuar, como dice Ricardo Bartís, es un acto poético, pero pienso que uno no termina de aprender, quiero decir, hacer lo que uno ya sabía hacer es un aburrimiento capital. Entonces, lo interesante es bucear, no sé, para mí esto, aparte, yo sentía que era algo tan próximo de julio, que, de alguna forma, y lo dije en otra entrevista, yo de alguna forma también lo vampiricé a Julio, quiero decir, porque él me dio muchas cosas que yo transformé y elaboré, pero yo quería mucho material, ¿entendés? Así que, eso fue interesante también. Claro. Me interesa saber, leía en una entrevista que diste, que vos haces terapia hace muchísimos años, y que llevas a terapia a todos tus personajes, que se discute un poco en la sesión qué revelan de vos misma, ¿no? Me intriga si llevaste a este personaje a la terapia y si reveló algo de vos misma, o todavía no tuviste posibilidad de analizarla. Ah, no, no, yo la analicé con mi psicoanalista, la doctora Verón. No, no, sí, sí, yo lo levé a mis sesiones de análisis, porque es una mujer que, quiero decir, que se posiciona de una forma muy inusitada frente a su hijo. No se posiciona como un hijo, se posiciona como si estuviera mirando un ser humano que a ella le interesa y que le tiene afecto y que lo quiere y todo, pero hay como una distancia al interior. Tal cual. Tanto es así que el personaje del hijo en un momento le reclama que no lo mira como una madre mira a un hijo, ¿no? No, 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 yo pienso, yo, no, porque está muy, muy, este, está muy tironeada, está muy poblada de toda una cantidad de, no solamente de recuerdos de vivencias y de necesidades y de deseos, pero que son, que quedan como si fuera casi una niña que está diciendo que no tiene, no tiene filtro. No, pero de todas formas es fascinante que esa mujer mantenga sus deseos. Porque dice cosas delante de su hijo que, actualmente, una madre en el arquetipo de la maternidad que por lo menos tenemos en Occidente, nos dirija. Claro, pero es interesante que esta madre no es que dedicó su vida completa a la maternidad y a su hijo, sino que sigue teniendo deseos, aún siendo una mujer muy grande, deseos de todo tipo, deseos sexuales, deseos de gustar, deseos de vivir, también ahí hay como una paradoja en relación a la idea que uno tiene de lo que debe ser una mamá y a la vez la mamá separada de la maternidad con toda su vida y su carga, eso, vital y erótica incluso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es una mirada... Ella plantea el problema que ella ha tenido con la maternidad. No quiero adelantar cosas del film acá, pero quiero decir, es una madre que ha tenido siempre como una distancia porque ha quedado siempre, pienso ella, en una estructura de adolescente, de niña, y al mismo tiempo con una lucidez, con una lucidez que no viene de la razón, que viene, no sé, se diría como de algo ancestral, pero es eso. No sé, lo que me hizo también descubrir este personaje es que... ¿Hasta qué límites uno puede ir frente al otro? Ahora yo te escucho, te escucho, te escucho. Bueno, y eso pienso también que es lo que Javier está buscando en estas entrevistas. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo esta conversación, ha sido realmente muy placentera, te deseo lo mejor, mucha salud y que te podamos seguir viendo en el escenario. Muchas gracias. Gracias a vos. Te mandamos un beso y toda nuestra admiración. Un abrazo, Mariana. Y Oscar. Un abrazo, Cecilia. Gracias. Gracias, Marilu. Chao, hasta luego. Y hoy empezamos rapidito porque estamos ya en conexión con Francia. Creo que con París, me parece. Porque este jueves 15 de septiembre se estrenó la película que hace rato que estábamos esperándola, por supuesto, porque vimos todo el tiempo las alternativas de cuando la miro. Bueno, película escrita, dirigida y protagonizada por Julio Chávez y por Marilu Marini, que está justamente ella aquí en línea en Francia. No sabemos, a ver, ¿qué hora es, Marilu, para vos en realidad? ¿Qué hora es allá? Hola. Buenas noches para mi Bárbara acá. Son las 10 y, no sé, 22.00. Cuatro, más o menos. 05, exacto. Gracias, Marilu, por atendernos y esperemos no haberte retrasado el descanso. No, 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 yo soy de acostarme más tarde. Sí, viste, la gente del teatro, espectáculo y todo, dice que nosotros somos seres nocturnos. Exactamente, Bárbara. Marilu, felicitaciones, felicitaciones por tu papel en cuando la miro realmente conmovedora, tan íntima. Uno la escucha, la disfruta, es serena. Y esa relación, ese vínculo entre esa madre y ese hijo, Javier, qué maravilloso lo que han logrado con Julio. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Para mí fue un momento muy, pero muy nutriente, muy... Me dio mucho el trabajo de encarnar a esta mujer, esta madre tan singular, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, tan fuera del arquetipo de una madre, y al mismo tiempo tan extrañable porque, no sé, tiene la estructura psicológica, mental de una niña. De una niña, una adolescente, sí. Sí, sí. Así que eso fue un trabajo, digamos, de ir, o por lo menos de tratar de ir a una sinceridad, a una simpleza, y a algo también que Julio me señalaba, me guiaba, que era preciso lo que él me decía y que yo lo podía elaborar luego desde mí, digamos, ¿no? Pero eso también fue un intercambio y un momento muy nutriente, me vuelvo a recordar. Recuerdo recientemente, en Nocturna, con Pepe Soriano, también encarnabas a una mujer mayor a tu edad, más que madre, era más bien un vínculo de esposa, porque si bien había una hija, no había tanto, y un hijo también, no había tanto este rol de madre-hijo en escena, como sí pasa acá. ¿Cómo haces para, bueno, es tu trabajo como actriz, ¿no?, pero para despojarte de aquellos arquetipos de madre con los propios, porque vos a tu vez tenés también hijos, para no llevar esa experiencia materna aquí, a esta historia? Bueno, este, digamos, primero soy actriz, quiero decir, soy alguien que encarna gente, encarna otra, o gente, o personajes imaginarios, o fantasmas, lo que se ponga adelante. Claro, claro. Pero, este, el, 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 eh, eh, acá era, este, era, estaba alimentado, por supuesto, por todo mi bagaje de vida, pero, eh, también era, este, eso estaba presente en el, en el trabajo y en lo que yo hacía, pero, esto era un personaje, quiero decir, era, era otra persona que yo, aunque fuera yo la que la encarnara, te das cuenta, había otra, era, sí, o sea, tenía que tener otra mirada, justamente. Claro. ¿Con Julio ya habían trabajado juntos? No, es la, fue, fue la primera vez que trabajábamos juntos, fue un encuentro. Él te eligió, claramente, su película, él puso sus ojos y pensó en vos. Sí, él, eh, él me la ofreció y, me, no sé, estaba muy decidido en su elección, digamos. Claro. Este, estaba muy cerca por ahí de lo que él, eh, estaba muy cerca de lo que él había imaginado y plasmado, este, en ese personaje tan próximo para él, ¿no? Exacto. La veía mientras las disfrutaba y pensaba, esto es una pieza teatral también. Sí, de alguna forma también puede ser. Sí, y con Julio encima, y con vos también, con todos los escenarios que han pisado, dije, tal vez en algún momento pueda ser llevado al teatro. Ah, no sé, mirá, bueno, es una posibilidad. Claro que sí. ¿Por qué no? Marilu, un placer siempre hablar con vos y sobre todo disfrutarte y verte acá en este, no digo duelo actoral porque la verdad que no es un duelo, se disfruta los dos juntos, verlos en escena, esas miradas, esos silencios, ese audífono que no fuiste a buscar todavía en el personaje, ¿no? Claro, hermoso, hermoso. Y bueno, ya está en salas, ¿eh? Para disfrutar cuando la miro, para ver a Julio Chávez y a Marilu Marini nada menos en acción, ¿eh? Así que muchísimas gracias, un saludo enorme desde tu país y bueno, buenas noches para vos y buen descanso. Buenas noches, Bárbara, gracias por esta charla. Bueno, un beso enorme. Hasta luego. Marilu Marini, allí, desde Francia, desde el lugar que eligió vivir, bueno, también aquí en Argentina, este es su país, por supuesto, presentando Cuando la miro. Ya está en salas. Vamos a pasar a la información, en un ratito vamos a hablar de todos los temas políticos, pero vamos a arrancar con algo grato que es el encuentro en el cine de Julio Chávez y Marilu Marini. Tenemos dos fragmentitos de una charla con Julio Chávez, pero dame algunos puntapiés iniciales sobre la película Cuando la miro. Mira, me parece que son esos momentos en donde se juntan dos grandes actores, actor, actriz, y ¿qué es lo que se logra con eso? Uno está diciendo, ¿choque de planetas o la confluencia genial, artística, que uno puede disfrutar como espectador? Y se da claramente esto último, ¿no? Película que está en los cines, ¿no? Está en los cines, se estrenó este jueves y ya la pueden disfrutar ahí. Hay algo, un hijo, una madre, esos encuentros, desencuentros, las cosas que uno intenta sanar y no se puede, pero por lo menos se intenta. Y una contención en la emoción para poder contar algo que es para todos. Digo, empatiza cualquiera. Estos vínculos son eternos y todos los atravesamos desde un lugar o desde el otro, ¿no? Total. Vamos a compartir algunos fragmentos de una charla que tuvimos con Julio Chávez. En primer lugar, la génesis de esta película. Esto dice el gran actor argentino. Y uno de los temas que surgió como de gran importancia es esta imposibilidad de comunicar y relatar lo que es la experiencia cuando es una experiencia fuerte. Y que aún el arte, que es un vehículo extraordinario de comunicación, a veces tiene límite en relación a la experiencia. Y hablaba Julio Chávez, Javi, de lo que significaba también él mismo haber filmado a su madre, lo mismo que Camila Mancilla, con quien escribió el guión, y un objetivo bastante particular. Muchos nos preguntamos, ¿no?, si no deberíamos entrevistar a nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, para que nos cuenten lo que quizás nunca nos contarían en una mesa de café de domingo o en una sobremesa, ¿no? De ahí parte esta película en la cual trabaja con Marilu Marini y trabaja de una manera muy intensa en el duelo actoral, que es el corazón de la película, ¿no? Sí, totalmente. Y me parece muy intensa y muy contenida. Y eso me parece lo más interesante porque va sumando cada una de esas charlas que tienen, además de otras cosas que van sucediendo en el cotidiano de esta madre y de este hijo. Lo que vemos es que se te va sumando a vos en el ser espectador y te va generando una emoción que termina llegando al clima con donde tiene que llegar. Me parece que hay algo ahí de ese intercambio que nos puede servir también, como vos decís, no sé si tanto como para filmarlo, pero sí como para tener una charla con nuestros mayores o con la gente más cercana, esas charlas que nunca tenemos y que cuando la queremos tener ya seguramente es tiempo atrás, tiempo perdido. Sí, tiempo perdido. Algo más de Julio Chávez respecto de la película Cuando la miro. Su primera película como director, además. Para nosotros es también una especie de homenaje que hacemos a la actividad del mirar, ¿no? A la importancia que tiene el mundo y la importancia que tiene un ser humano que mira el mundo, ¿no? Y en este caso hemos elegido a la madre como un gran mundo, porque entre otras cosas muchas veces nos encontramos con Camila recordándonos lo fuerte que es ver a un bebé, a una bebé cuando está tomando la teta, cuando mira a la madre y la madre cuando mira al hijo. Totalmente, me parece que hay algo, eso también, la mirada, ¿no? Cómo mirar, cómo miramos lo que miramos, el detalle, ver, mirar, todas esas cosas me parece que se cruzan inteligentemente en la película. Cuando la miro está en los cines y obviamente es un acontecimiento de intérpretes, fundamentalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Gran Marilu Marini, gran Julio Chávez. Muy bien, del cine nos vamos al mundo.